Siendo el viernes 26 de marzo del 2021 a las 8 y media de la mañana, sigue la secuencia de video tutoriales para ejercicios con distintos tipos de valores y distintos tipos como de arquitecturas. En este momento tengo un circuito. Acá yo tendría un circuito. Si la resistencia verde solo fuera una resistencia junto a la resistencia roja, pues yo entendería perfectamente que esto es un circuito que es en serie. Este viene por aquí, está cerrado a esta y este viene por acá. Esto sería un circuito en serie. Solo entendería ahí perfectamente. Sabría que eso es un circuito en serie. A ver, diría de la pila se conecta acá a esta resistencia, la que está en verde y de la resistencia en verde se conecta a la resistencia que está en rojo. Es un circuito en serie. Eso creo que lo entiendo. Eso sí lo entiendo. Pero si yo digo que el verde viene con algo interno y digo que el rojo viene con algo interno, entonces no se asusten, no se vayan a asustar ahí. ¿Por qué? Porque miren, a ver, este verde viene con algo interno y el rojo viene con algo interno. ¿Listo? Entonces, ya veo. Ah, bueno, del verde tengo que sacar una resistencia equivalente que está compuesta por tres resistencias que están en serie. Y el rojo tengo que sacar una resistencia equivalente que tiene, que está compuesto por unas resistencias que vienen también en paralelo. Mirenlas, en paralelo, estas vienen en serie. O sea que de aquí vamos a hacer del verde, voy a hacer estas tres resistencias que venían en verde. Entonces, por acá venía una resistencia en verde, dos resistencias en verde y tres resistencias en verde. ¿Cuáles eran los valores? Los tengo por aquí. Eran de 100 ohmios. Era una de 100 ohmios, tenía otra que era de 3 kilo ohmios y tenía otra que era de 2 kilo ohmios. Mírenlo. Entonces el verde lo hago acá y a ver si era o no. Era así lo que estoy planteando. 100, 3 y 2K. ¿Sí? Era así de 3 y 2K. Ah, bueno, entonces el verde viene acá una de 100, otra de 3 y otra de 2K. O sea, y en un circuito en serie, como veníamos hablando, narrando, ¿cierto? En un circuito en serie, para ya la resistencia equivalente, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar toda esta vaina. Ah, entonces tengo que sumar todas estas resistencias. Las vamos a sumar todas. Entonces yo diría que de aquí, para sacar ese circuitico en verde, que por ahí me ayudaron, me dijeron, profe, colóquelo en verde, entonces yo voy a hallar esa resistencia equivalente. Entonces mi resistencia equivalente, mi resistencia equivalente en serie, va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. Y ya para de contar, y ya para de contar, entonces ya tendría mi resistencia equivalente, ¿vale? R1 más R2 más R3, suman las 3 y sale mi resistencia verdecita. Y ya queda esta saliendo, mírenla, y ya sale esta, y ya sale esta, ¿vale? Suman estas tres. Listo. Ahí ya tengo la parte que es fácil, la del circuito verde, la del circuito en serie. Esa la tengo ya. Ahora vamos con el que sí hay que arremangarse, porque este sí es el difícil. Es rojo. Todavía voy a entrar a rojo. el rojo, dícese por aquí que viene con resistencias, unas resistencias y esas resistencias que vienen por ahí están en paralelo el rojo están en paralelo y ese, la verdad, ese sí está como de complicadito, entonces ¿qué vamos a hacer en este en el rojo? listo, en este en rojo ya sé que vienen mis resistencias venga, a ver si yo tengo espacio voy a sacar acá espacio, entonces voy a el segundo tablero, me toca tomarlo, necesito el segundo tablero para seguir trabajando y explicando esto, entonces la persona que estaba ahí me va a disculpar pero necesitaba de ese tablero y en el segundo tablero que acabo de duplicar voy a especializarme solo en en las resistencias que están en paralelo, el resto no me interesa el resto no me interesa listo, el resto no me va a interesar solo esta resistencia solo me voy a especializar en esa resistencia entonces, el resto no me interesa esto no me interesa no me interesa, no me interesa no me interesa, mejor dicho eso lo voy a dejar como un cuadradito en negro esta parte a mí ya no me interesa lo voy a dejar en un cuadradito en negro, eso no me interesa eso está en negro no me interesa listo tampoco me interesa lo de la pila por ahora esta de la pila a mí tampoco me interesa lo único que sí me interesa es lo que está en paralelo listo todo lo que está en paralelo esto donde la dejamos déjelo por acá a ver entonces esto se va esto no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa esto y llega lo que está en paralelo entonces la resistencia en paralelo esta sí es la que me interesa listo Entonces, ¿cómo sería esta fórmula? ¿Cómo va a ser esta fórmula? 3, 6, 7, 8, 4 y 2. Entonces, ¿cómo va a ser toda esta formulita? Yo creo que esta fórmula la voy a plantearte de la siguiente forma, la voy a diseñar acá de la siguiente forma. Voy a decir que, primero voy a acudir a la fórmula del circuito en paralelo. ¿Cómo trabajamos eso? Entonces, habíamos dicho que la fórmula, ¿cuál era? Voy a buscarla. Primero la voy a buscar, ¿la tengo por ahí? No, ¿dónde la tengo? A ver, ¿dónde está? En el portal de electrónica, me voy a formación, ¿dónde está? En cuarto desempeño, expando desempeño, circuitos en paralelo y por acá tengo el circuitos en paralelo. Por ahí me salía la fórmula. Resistencias en paralelo. Entonces, mientras abre, mientras abre, mientras abre, mientras va abriendo. Mientras nos va abriendo. Entonces, vamos a ver si ya abrió. No ha abierto todavía, está demorado un momentico, está demorado eso en abrir. Vamos con paciencia. Creo que los tableros que cargan de tanta imagen y va siendo difícil abrirlo. Entonces, bueno, creo que ya abrió. Y mientras va abriendo, pues yo voy sacando, acá como que voy cerrando todos los tableros que he abierto. Yo voy cerrando todos mis tableros, Cocorile, para que ganen como velocidad. Las calculadoras las voy cerrando. Un momento, voy cerrando todas estas calculadoras. Para ganar velocidad, porque en este momento tengo abiertas como tres pantallas. Cierto todo esto y ganando velocidad. Para ganar algo de velocidad, esto también lo cierro. Todas esas manos de pestañas que tengo abiertas. Entonces, ya abrió. Resistencia en paralelo. Necesito la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de resistencias en paralelo? ¿Cuál era la fórmula? Era esta. Esta es la fórmula que quiero tomar hoy. Esta es la fórmula que quiero tomar. Esta. Entonces, a este lo voy a tomar un pantallazo. Y la voy a llevar al ejercicio que estamos trabajando en este momento. Entonces, paralelo, ya lo puedo cerrar. Y creo que este es el que estoy trabajando. Entonces, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. ¿Vale? Esta va a ser mi fórmula. Que la voy a dejar por acá. La voy a dejar por aquí. Y el que estamos trabajando es todo este circuito. Todo este circuito es el que se está trabajando. El que está en rojo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, voy a sacar la misma fórmula. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer, yo iría es... Hagamos la suma de las fracciones. Hagamos toda esta suma de las fracciones. Y después le coloco el 1 dividido toda esta vaina. Vuelvo a repetir. No me entendí. Yo no entendí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Luego observo que la fórmula está dividida en dos cosas. Uno, una parte, son la suma de fracciones. La suma de fracciones es la que voy a dirigirme. Entonces, la suma de fracciones. Voy a arrancar con la suma de fracciones. Entonces, en suma de fracciones, ¿qué haría? Yo haría lo siguiente. Para la suma de fracciones, diría que va a ser 1, ¿cierto? 1 que dividido algo. 1 dividido ¿quién? 1 dividido la resistencia 1. 1 dividido la resistencia 1. Va a ser mi primera operación que voy a trabajar. 1 dividido la resistencia 1. O sea, la resistencia 1, ¿quién es la 3 ohmios? 1 dividido 3 ohmios. Ya. Ahí la tengo. ¿Qué me dice después? Súmele. Ah, bueno. Entonces, después le sumo acá. Entonces, súmele algo. Súmele. Entonces, súmele ¿qué? Súmele ¿qué? 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 Entonces, súmele 1 dividido la resistencia 2. ¿Y la resistencia 2 de cuánto es? Por acá. 6 ohmios. Entonces, dividido. 6 ohmios. Sale. Trac. 3 ohmios. Sale. Entonces, voy a buscar espacio porque como que estaba largo. Estaba para largo. Listo. Siguiente. No, esta no. Después, el sumar. Sumar varias veces. Tomemos la idea en la cascada. Y después, tú me le. ¿Quién? La resistencia 3. Entonces, 1 dividido la resistencia 3. Entonces, viene 1 dividido la resistencia 3. Que la resistencia 3, ¿de cuánto es? De 7 ohmios. ¿Vale? Entonces, 7 ohmios. Acá, 7 ohmios. Haga la pequeñita para que me vaya alcanzando a entrar ahí. Ya. Hasta ahí voy bien. Hasta ahí entendido. Bueno. 7 ohmios. Me tocó ir corriendo el tablero. Después, corremos toda esta vaina. Empezamos a correr todo esto porque tocó correr esta vaina. 7 ohmios. Después, ¿qué más? Bien. La siguiente resistencia. ¿De cuánto es? La siguiente resistencia es de... A ver. La siguiente resistencia es de cuánto? De 8. Ah, bueno. Entonces, miren. La de 8. Uy, la borré. Control C. Control B. Y la pongo por acá. Pequeñita. Listo. Ahí ya está puesta. Otra vez el signo de edición. ¿Dónde va? No. Signo de edición, compañero. El 1. Bueno. Ponga el 1. El 1 para arriba. Signo de edición. Estamos sumando hasta ahora las fracciones. Ya. Prá. Siguiente. ¿Cuál viene? La de 4. Entonces, la de 4. No. Bueno. Colóquenme el signo de edición que lo necesito. 4. La de 4. La de 4 por aquí. Pequeñita. Y la armamos. Pero necesito más espacio, profe. Me tocó ir quitando esta vaina. Necesito más espacio. Después arreglamos esto. Entonces, viene la de 4. Bueno. Viene la de 4 por aquí. Pequeñito. Ya. La de 4 ovni. Pero faltan cosas. El más, profe. ¿Qué pasa? Sí, señor. Un momento. Ya. Tranquilo. Y falta el 1. Vale. Vale. Pérez. Estamos haciendo la suma de fracciones. Pérez. Pérez. Ya. Acabé de colocar. Eso no es tan rápido. Colocarlo. Bien. Después, ¿quién viene? La de 2 ovni. Control C. Control. No. La de 2 ovni. Bueno. Coloque ese 1 que lo voy a necesitar por aquí. Colóquenme la nueva. Colóquenme la nueva fracción. Colóquenme la fracción. Y ahora sí. Colóquenme la resistencia que me falta. ¿Cuál es? La de 2 ovni. La de 2 ovni. Control C. No le he puesto. Control B. Ya. Ahí viene la 2 ovni. Pero haga la más pequeña. Porque si no, esto no cabe ahí. Ya. Entonces, estamos sumando hasta ahora las fracciones de acuerdo a mi fórmula. De acuerdo a mi fórmula inicial que estaba postulada. Solo las fracciones. Yo, como les dije. Arranco con la suma de las fracciones. Miren esto. Listo. Estoy sumando las fracciones. Entonces, tan pronto yo tenga ese resultado. ¿Sí? Haciendo, no sé, por ahí una suma de orejas. ¿Sí? Por ahí, al final, tienen que hacer como una ley de oreja. Cuando entre a trabajar este 1. ¿Vale? Ahí sí ya tienen que hacer la oreja. Entonces, bueno. No sé. Acá va a salir un resultado. Va a ser igual a 1 sobre algo. No sé qué. Bueno, esto va a tener un resultado. No lo sé. No lo voy a hacer yo. ¿Sí? La idea es como que se vayan ejercitando. No suele ser el profe. Entonces, esto tiene que dar un fraccionario. A sobre B. Esto nos va a dar algo. A sobre B. Entonces, lo que dé. Acá lo que dé. Lo que dé. A sobre B. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, arranca aquí en mi fórmula. La resistencia equivalente en paralelo es igual a qué? Es igual a 1. Porque ese 1 lo había quitado. Yo les dije, solo voy a trabajar esta parte. Eso fue lo que les dije. ¿Vale? Entonces, 1 sobre quién? 1 sobre tal A sobre B. Sobre lo que tengan ahí. A sobre. Sobre quién creen. Copio otras cosas. Copio. Creo que fue la fórmula. A sobre B. Listo. A sobre B. Y creo que ahí sí vamos a necesitar una ley de la oreja. ¿Vale? Esperen. ¿Creen que quedó mal copiado? B. B. Ya. Casi no puedo poner una berraca B. A sobre B. Entonces va a quedar 1 sobre A sobre B. ¿Ya? Entonces necesito ahí también un signo. Por acá. Y ahí sí. Creo que, pues, sí se necesitaría ya la ley de la oreja. Para hallar esta resistencia equivalente. Que estábamos trabajando por acá en este circuito. Que se me empezó a desbaratar. Entonces me tocó hacer el circuito más pequeñito. Yo había dicho que esto no lo iba a trabajar. Dije que esta vaina no la voy a trabajar. Dije que esta vaina no la iba a trabajar. Y que esto lo iba a trabajar esta parte que está en roja. ¿Cierto? Como, pues, me tocó hacer buscar espacio acá. Tuve que buscar espacio. Y la fórmula que estamos utilizando. ¿Cuál es? La fórmula que estamos utilizando. Pues, ya no sé. No sé. La aburré. No sé dónde metí la fórmula. La verdad. La fórmula es esta. Edición. Copiar. Y veamos a ver si me copias fin. No, vale. La subrayación. Entonces, miren. Esta es la fórmula que se usa. Bueno, ¿para hallar quién? En todo caso es para hallar mi resistencia equivalente. ¿De quién? Mi resistencia equivalente que acaba de salir algo. Acaba de salir algo. Que es de aquí. Con eso, ya queda explicada la conceptualización de cómo se debería solucionar este. Cómo se debería solucionar este. Y ya cuando tengan este solucionado, esta cajita roja, ya tengan solo una resistencia, se la suman a esta, a esta cajita verde. Se la suman a esta cajita verde. Porque la cajita roja queda en serie con la cajita verde. Yo creo que es una segunda explicación de un segundo ejercicio, porque en resistencia para dedo van a tener muchísimos ejercicios, muchos, para que vayamos sacando como habilidad para esto. Finalice esta grabación.